chau porque no hay en él ¿Qué fue él? ¿Qué fue él? No puede, ¿no? ¿Qué fue él? ¡Grabando! ¡No me lo pego! ¡Dale, dale! ¡Está duro! Mira, Daniel ¿Para qué uno de las dos linias vos? Ah, sí, para acá una de linea No, no, no. Dale, por favor. Marico, le da menos que tú. ¿Qué es? Saludos, saludos. ¡Ah, no sabía! ¿Sabías o no? Hola. Hola, aquí estamos con la banda. Hola, soy la grupia de la banda. Me metí en la habitación y todo. Y estoy aquí abrimando todo. ¿Quieres? Te dame una pregunta. Sí, una pregunta para Daniela. Daniela, ¿por qué rechazaste al chamo que te ofreció un matrimonio? ¡Ajá, ajá! Y esa va a estar en la página de esto. Dile, explica. Resuelve sus problemas comiendo. Ok, te disculpe. ¿Qué? Mi corazón... no. Mi corazón... ¡Qué novelera! ¡Echámonos en pirámide! ¿Está en pirámide! ¡Ajá, ajá! ¡Se ha grabado! ¡Ajá! ¡ resilient! ¡No! ¡No!